Así hubiera lucido Pedro Infante en su vejez. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs. Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, fue un hombre que se consagró en el corazón de los mexicanos. Se convirtió en la máxima figura del cine mexicano, un ser mítico cuyos misterios aún están presentes entre nosotros. La versión oficial, amigos, nos dice que Pedro Infante pereció en un avionazo en 1957. Allí culminó, según dicen, su historia, su vida artística. Según dicen, no tuvimos la posibilidad de verlo en edad adulta, en edad de envejecer. No pudimos verlo envejecer, no tuvimos la dicha de tenerlo en la tercera edad. No sabemos cómo pudo haber lucido el gran Pedro Infante de anciano. O sí, amigos, en algunos canales de YouTube que siguen fielmente la historia oficial de Pedro Infante, con el afán de romper la teoría que ha seguido este canal y muchos otros canales, muchos otros investigadores, han mostrado en repetidas ocasiones el posible rostro de Pedro Infante en su etapa de vejez. Por todos es sabido que el ídolo de México, amigos, usaba bisoñé. Tenía unas entradas muy profundas y un estilo de peinado muy característico que al día de hoy ya nadie, nadie usa. Esta simple característica del pelo ha originado que a través de ciertas aplicaciones que envejecen las fotografías muestren una imagen de un Pedro Infante en edad avanzada, donde agregando una que otra arruga, una mirada cansada, unos lentecitos, han pretendido señalar que este, este que ves aquí, sería el rostro fiel de Pedro Infante, de viejo de Pedro Infante anciano. Pero como te repito, amigo suscriptor, tales imágenes no se corresponden con la realidad. Son producto de aplicaciones digitales en las cuales, pues, no podemos confiar. El rostro de las personas se modifica de diferentes maneras. No necesariamente el pelo tiene que caerse completamente. Las personas pueden o no engordar o pueden hacerse más delgados en la senectud. Muchos individuos de edad avanzada presentan pocas arrugas, mientras que otros a legua se nota su edad. Las imágenes generadas de Pedro Infante pueden estar también influenciadas por la apariencia de algunos de los hermanos del ídolo inmortal, en cuya vejez sí que tienen dicha imagen. Pero volvemos a la misma cuestión, amigos. No todos los hermanos envejecen de la misma manera. No existe un patrón que determine cómo seremos. Podemos hacer simulaciones como en estas aplicaciones o deducciones, pero deducciones artísticas, pero no son precisas. Pues bien, así dicen, así aseguran muchas voces, habría lucido el gran ídolo de México en su etapa de adulto mayor. Sin embargo, tú y yo, amigo suscriptor, tenemos otra versión, conocemos otra teoría, tenemos en nuestra mente otra imagen, otra hipótesis de cómo verdaderamente podría haber lucido el gran ídolo de México. ¿Sabes a qué nos referimos? Claro que lo sabes. Claro que sí lo sabes. Este, amigos, tal vez, este posiblemente, amigos, sería el rostro del gran ídolo de México. Este es el rostro que por muchos años permaneció, permaneció, según dicen, en el anonimato. Este es el rostro que estuvo ocultándose, intentando pasar desapercibido, y no debió haber sido nada fácil, amigos, para un personaje tan conocido como Pedro Infante, tan conocido en la época de oro del cine mexicano, pasar desapercibido, pasar entre la multitud, entre el pueblo que lo adoraba. Por eso, dicen, se ocultaba en lugares aislados, alejados, en la serranía, en las grandes urbes, incluso en algunos momentos, como en Aguascalientes, incluso que habitó una cueva, como vimos en un video anterior, y como lo han manejado algunos otros grandes investigadores, como el amigo Cuco Leiva. Esto es posiblemente, amigos, este es posiblemente el rostro de Pedro Infante, el rostro anciano de Pedro Infante, un rostro evidentemente más delgado, producto quizás de la diabetes, que muchos aseguran tenía, muchas voces dicen que era diabético, un rostro que presenta además las mismas cicatrices, las mismas cicatrices de la barbilla, de la frente, los mismos ojos, aunque claro está, pues más tristes por la vida lamentable que debió haber llevado, un personaje que se ve demacrado, pero que tiene las mismas orejas, la misma proporción del rostro, y sobre todo, amigos, es evidente que este personaje también utilizaba una especie de bisoñé, una especie de peluca, para ocultar esas entradas profundas, esa cicatriz evidente. Las fotografías no mienten, amigos, prácticamente podemos ver que es el mismo rostro, las mismas facciones, las mismas miradas, las mismas gesticulaciones del rostro. Es el mismo tipo de pelo que usaba Antonio Pedro y Pedro Infante. Evidentemente, pues en una edad adulta, es cuando más, más, más parecido tenía con el Pedro Infante, que todos conocemos. Entonces, no creamos en esos canales fieles seguidores de la teoría oficial, que intentan ridiculizar la figura de Antonio Pedro, y que muestran hipótesis basadas en aplicaciones, para determinar el rostro de Pedro Infante en su etapa de vejez. No quiero decir que estas aplicaciones no funcionen, pero pues una aplicación no puede determinar a ciencia cierta, cómo, cómo luce una persona en edad adulta. Nosotros, amigos, conocemos esta teoría, conocemos esta, esta verdad. Nosotros sabemos, amigos, cómo lucía el verdadero Pedro Infante, el verdadero ídolo de México. Hoy, mira, aquí puedes observar esta fotografía, es el mismo tipo de pelo, prácticamente, se nota legua, las mismas entradas, el mismo rostro, prácticamente ahí está, amigos. Nosotros sabemos cómo luce, cómo lucía el rostro del ídolo inmortal en la tercera edad. Hoy, ya miles, millones de personas se están convenciendo de que Pedro Infante, posiblemente no se fue en aquel año de 1957, que permaneció con nosotros por mucho tiempo, aunque muchos lo niegan, muchos lo negaron, muchos lo atacaron, muchos lo ridiculizaron, y aún hoy lo siguen haciendo. Esta es una teoría, amigos, no es una verdad absoluta tampoco, es una teoría que estamos intentando seguir, es una teoría que estamos intentando descubrir, hay muchos investigadores, hay muchas personalidades, como el amigo Cuco Leiva, otras personalidades que estuvieron más cercanas a Antonio Pedro, cuando estaba vivo, a los cuales les mandamos un gran saludo, como el amigo Mar, que aunque hemos tenido algunas diferencias, la causa común nos une, la búsqueda de la verdad de Antonio Pedro. Este es el rostro, amigos, el gran rostro del ídolo inmortal, Antonio Pedro Infante, como le llaman algunos. Y bueno, pues si el video te gustó, regálame un like, estaré marcando tus comentarios con un corazón, suscríbete, yo me despido, no sin antes recordarles que, el misterio está a la vuelta de la esquina. Adiós.